Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el juego, perdón, lo dejé que era, creo que, rescatar un Ren, a una Ren. Vamos a ver. Sí, ya aquí. A ver, tenemos esto cuerpo a cuerpo. La pipa mejor, supongo. ¿Hola? Apartamentos. El objetivo es Andra Dorset, su biomon se apagó hace un par de horas, posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado, no sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bach, tenemos. Aunque no estés aquí, sigues siendo parte de este escuadrón. ¿Escuadrón? Genial. Bach, intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. ¿Por qué está a borde esta tía? Necesita sexo. A ver, máquinas. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda, vida o muerte es una... Y te está hackeando la puerta. ¿Puedes activar la V? Bueno, vamos a ver qué tal queda el secuestro. Ah, reaccidente y tal. Ojalá no quiera más. Vale. ¿Qué coño era esto? ¿Qué coño era esto? Está un poco... Oye, Uwe. Chécate a esta chica. Descuartizada, ¿no? Pero... La pregunta es, ¿esta tíma era humana o qué coño? Concéntrate. Fíjate bien si es ella. ¡Hombre! Está un poco descompuesta, tío. Urgencia de bajo demanda. Blah, 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 blah. Hacemos un acción a la noticia. Bueno. Vamos a ver qué más hay aquí. Por cierto, he leído que si llevas muchas cosas en el inventario, las partidas se corrompen. Me sigue saliendo lo de la lupa, pero... Bien. Vamos allá. Bueno, si solamente hay uno... Será fácil, ¿no? Aló, yo tiempo yo. ¿Para qué vamos a dejar pruebas de aquí? Eso, chingado. Ni yo lo habré hecho mejor. La neta del planeta. ¿Ha dicho la neta del planeta? What the fuck? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Hay que buscarle un único comprador. A ver si estamos al oro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. ¡Oh, yeah! ¡Quítate a estos mierderos! ¿Yo los puedo ver en el radar? A ver, la cuestión es si puedo... ¡Quítate a estos mierderos! ¡Cuidado! Espérate a que tengas chance. ¡Haz mierda al cabrón! Ah, coño, que ese es el Jackie, tío. Pues ya le iba a pegar yo a él. ¡Qué cabrón! Padre sonormiguero. Lo quitamos y los borramos del mapa. ¡Mata a uno! Pero... ¡Tunchitón! ¡Voy a pegar el que esté más cerca! ¡Sobre ellos! ¡Suerte! Pero a ver, amigo, ¿tú estás haciendo algo o qué coño? ¡Estos ya colgaron ustedes! ¡Seguro que hay más! ¡Órale! ¡Muévete! ¡Voy detrás de ti, U.P. Segilo está aquí muy OP, ¿eh? ¡Nada! Todos muertos. ¡Despacio, U.P. ¡Pueden vernos! No me digas. Vale, el ángulo de luz me dice que... Este es el más asequible. Si no me ve aquí, claro. ¡Oh, escopeta! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Oh, y aquí también es efectivo, tío! ¡No es un patán que tienes que cuidar de él! ¿No es una pistola aquí? Nadie me ingresa. ¡Epa! Luego le echaré un ojo al inventario. Ahora mismo me urge acabar con esto antes. ¿En serio? ¿Utilizan sillas de ruedas de este tipo? ¿No llevan motor a reacción? Curioso. No has visto nada, amigo. Ha sido todo producto de tu imaginación. ¿Puedo ver en el armario? No, claro que no. Con calma. O nos verán. ¡Malditos pendejos! No sé por qué a veces el personaje se levanta solo. Oye, esto parece algo más serio, ¿eh? ¡Crack! No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. ¡Despejado! ¡Mierda! ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. Todo listo. Sí, en cierto... En cierto modo me... Me recuerda al primer Deus Ex. Salvando las distancias de tiempo y tecnología, vaya. Hostia, esta musiquilla se puede desconectar, por favor. ¡Vaya! 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 O sea, ¿la apagas y sigue la misma música? ¿Pero qué cojones? A ver, que es una chorrada, ¿no? Pero... Es un detalle Quiero quitarlo, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ya aquí está aquí Hombre, supongo que dependerá la situación Terminales, habrá que... Me acaban de hacer una transferencia online ¿Qué coño? Aquí puedes coger absolutamente toda la basura Vale, vamos a ver qué hay en el ordenador Camisa de combate si la chacha está reno Y esto es... Y nada más, ¿no? Vamos a ver Carne fresca Tu proveedor favorito Gomp No olvidaremos No olvidamos ser el hombre muerto De Victor para Blaze Estás jodido Si alguno de tus esbirros aparece por aquí A llevarse algo Más que una mandíbula rota Va a llevarse algo más que una mandíbula rota No es una amenaza vacía Venid si tenéis huevos, cabrones Vaya, esto te lo miran por email Esto es un hate mail en toda regla Y no hay nada más Ya está Será lo mismo esto, ¿no? Juguetes Tengo un montón de movidas guapas Una mano de Zedatech Lleva firma biológica Pero hemos pedido que la liberen Visores de apuntado de Militech A saber de dónde lo sacó el pavo este Regulador hormonal de Arasaka Sin firma biológica Sin firma biológica Oh, esteroides Esto es una internet cerrada, ¿verdad? Censurada, vaya Bien Me cago en Dios Eh, amigo Esa boquita, ¿no? Las bebés Que estamos en YouTube Ya sabes Ya sabes que Tengo un estómago de hierro Pero Esto Los deshuesaderos me superan No mames Lo que hacen con la gente Putos carronjeros de la chingada No más trabajos como este me cae Lo juro por la vida de mi jefecita V Creo que la tengo Al objetivo Y ¿Está viva? No Ahora veremos V Conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Conectando ¿Qué? ¿Qué? Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, chico Tú no estás aquí ¿Es seguro? ¿No nos va a meter a nosotros algo? Tú no estás aquí Guapa ¿Eso es seguro? ¿No podemos sacarla y ya? No podemos perderla Ese biomon tiene que funcionar Para que mire si hay hemorragias o lo que sea Encuentra el pincho y sácalo Vale, vale, vale Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia Y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento Hay que sacarla del hielo Un sicario con escrúpulos, tío Me conmueve ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡V! ¿Qué coño está pasando? ¡Ya aquí jeringa! ¡Joder! Pinta mal ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, bro! ¡Ya va a la afuera! Los muy tres están noyendo Habrán visto Trauma y decidieron cortar por lo sano ¿Puedo correr con esto o no? Claro que no ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¿La dejo en el sofá que él o...? ¿Cómo está la cosa? ¡Ahí vienen sus colegas! ¡Aterrizando! ¡Aleguése! ¡Iniciendo protocolos de seguridad! ¡Sigue las situaciones! ¡Párese en la puerta! ¡Vale! ¡Hola! ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! ¡A ver, tío! ¿Te pegaste un golpe en la cuna cuando eras pequeño o qué cojones te pasa? ¡Párese en la puerta! ¿Qué hago? ¡La tiro al suelo! ¡Cojones! ¡Párese en la puerta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Párese en la puerta! ¡Es que tiene que estar aquí! ¡Chao! ¡Vale! Lo justito... Lo justito para que no se le vea el chirri, oye ¡Ja, ja! No sea cosa que YouTube... 1-3-3 a control Paciente NC 570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de dopamina 400 de fibrinógeno ¡De nada! Espera, acabo de ver ¡Uh, uh, uh! Cuidado Vale, vamos ahora con Jackie ¡Salgamos de aquí! El elevador nos llevará directo al estacionamiento Algo... Buen trabajo, se acabó el espectáculo Algo me dice... Desconecto, os veo cuando toque Pronto, espero Que de camino vamos a encontrarla Mira, no, 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 no Algo que hacer Te importa que use tu carro Mmm... ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Esto debe de ser una nueva posición de yoga Con la pierna arriba La cabeza ahí Doblada de una manera imposible A ver... Eso está bien ¿Te vas a tardar mucho? No Vamos allá Me salvas la vida V, gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molido ¿Qué? ¿Qué menos, no? Casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el Hal está hecho Jacky Wells Mira, tenemos aquí un contacto Una agenda y todo No muy extensa, pero... A ver... Bueno, más o menos Más o menos Trauma Team se encargó de ella Se recuperará Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa No, no, quiero cobrar La policía ha rodeado a Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar a Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Ah, yo me ocupo, güey Yo manejo ¡Oh, qué bien! Me va a tocar disparar No hay prisa, ¿eh? O sea, tú cumple todas las normas de tráfico Vamos a ver La verdad es que la habitación nocturna está muy bien No sé si cuando sea de día Estaré igual de Igual de conseguida, vaya No deja de fascinarme Es una ciudad cualquiera Pero muy grande No, güey No es como cualquier otra Morgan Blackhand Andrew Wayland Madame Smasher Aquí nacen las leyendas Me muero de hambre Vamos a comer algo ¿Qué dices? Aquí van a clausurar, Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón ¿Se me hace a mí o...? ¡Chino! Lo sabía Nos está siguiendo una camioneta ¡Puta madre! Esto no me gusta, vi ¡Ni tantito! A ver, a ver Te sé un punto de la nada más, ¿eh? Bueno, ya está ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡De aquí conduce, joder! ¡Con la pinta de madre! ¡No muevas el puto buga! No, hombre Si acaso dejamos que nos pegue a un tiro ¿Ya está bien? ¡Sujétete a un bebé! Eh, yo quisiera saber esa gente Cuántos tiros aguanta, vaya Y más en la cabeza ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Ven! ¡Apútenle al conductor! ¿Cómo dices? Vale, no me habré curado Y me han reventado Ya está Otra vez Menos mal que cogió el fusil de asalto Me gusta ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡De aquí conduce, joder! ¡Y nada más! ¡Una el bebé! ¡Disparo! ¡No muevas el puto buga! ¡Sujétete el bebé! A ver Esto no tenía una tecla para curarse Que era, en mi caso, la D No va a aparecer la acción de curar ¿Se me hace a mí o...? ¡Eeeeh! ¡Lo sabía! Nos está siguiendo en la camioneta ¡Puta madre! Esto no... ¡Ajá! ¡Una el bebé! ¡No muevas el puto buga! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Y aquí conduce, joder! ¡Y nada! ¡Una el bebé! ¡Disparo! ¡No muevas el puto buga! ¡Hola! ¡Sujétete el bebé! ¡Sujétete el bebé! ¿He tomado unas droguitas? ¿O cómo está la cosa? ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Uv! ¡Apótala al conductor! ¡Chingado! ¡Te moriste! ¡Ja, ja, ja! Otro mal Tu bebé quedó bastante golpeado Lo siento, UV Tranqui... Puede esperar... Vamos a centrarnos en llegar a casa Se lo toman bastante bien, eh Y ese contador que hay aquí abajo Por cierto, no hace momento estaba disparando yo aquí Y tengo los cristales intactos Madres, se lo tomaron muy a pecho Solo un detalle, eh Oh, oh Y yo con un fusil de asalto Estas rusas Tu acento, cariño Me encanta ¿Su chica? Ajá, se va a preocupar un chingo si no aparezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiendes? Mmm, qué pena Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Que pasa Pero son los últimos Uy, se lo ha creído Vale Adelante Que tenga una muy buena noche, agente Gracias, cariño Eres un cielo Así que puede ser simpático, ¿sí? Así que puede ser simpático si quieres ¿A chingar cuando no lo soy? Eh, nunca Pues para mí Nunca es siempre Hombre, no Este tío es simpático O sea Es un matón Pero es simpático Fuera del coche ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te jodiría! ¡Padres! Checa eso, hombre Se fue toda la chingada ¡No tiene pinta de una redada corriente! ¿Por qué no son policías comunes? Es Magstack El depredador supremo de la policía de Night City Me aparecen cuando las cosas se salen de control Los pendejos esos Son solo botana Cabrera Se terminó el espectáculo Los infelices se lo estaban buscando Vaya Eh Un tipo de policía afectivo Si compras el signo de pasajero Puedes pulsar F Para omitir al viaje Y llegar No, bueno A ver si hay algún otro acontecimiento más O evento Llegamos Casi estamos en tu casa ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Heywood Calma, UB Me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí Seré Jacky el simpático Madre mía Esto es un coche de verdad Y este ruido de ruedas chirriando Con el freno de mara puesto Eh O sea Se lleva el coche, ¿no? Dale recuerdos a Misty Dale Ahí luego Bueno Subir de nivel Abrir ventajas Concienciación técnica Tan, tan, tan Francamente no sé si gastármelos ahora O esperarme Un poco más Oh yeah Punto de ventaja A ver Vulnerabilidad masiva Desbloqueo del demon De vulnerabilidad masiva Que reduce un 30% La resistencia física De todos los enemigos De la red Durante 3 minutos Un 30% 3 minutos Coño, esto ¿Esto da algún tipo de cooldown? Esto tiene buena pinta, tío Vale Esto Es bloqueo del demon apagón O sea, tío Hostia, esto también estaba bien He sido muy impulsivo Casi dentro Aumenta a un aumento por cien La duración de la inversión Y este paraja Creo que también está bien A ver Esto puedo doler De que va La cosa Sí Me he precipitado Quizá debería haber visto Antes también Vale Vale Y esto es el inventario Para modificar armas ¿Verdad? Ropa No hay nada de ropa Consumibles Bloqueado Eso sí Mod Cyberwear Buah Me parece que aquí Hay mucha tela Que cortar Evidentemente No tengo aquí Ah, la camiseta O no tengo Chacita Estoy pobre De vestuario Sin embargo Tengo un arsenal Que para estar empezando Pues Yo creo que nada Hombre, te hice el daño O sea Una pistola Nunca he entendido esto Porque en muchos juegos Las pistolas Hacen más daño Con fusil de asalto No tiene ningún sentido Ninguno Vale Bien Seguro que alguien me espera en casa Ya verás Al final satisfactorio Como recordarán 35 mineros Quedaron atrapados A una enorme profundidad Tras un terremoto De gran magnitud Pero gracias a sus implantes De hibernación Sus lictos Los mineros Fueron capaces De su Buenas noches Night City Mi primer invitado De hoy Es el presidente De la iglesia De el yahoo Casi lo olvidado Una rana que conozco Tiene algo que te podría servir Te paso el contacto La tarea que ha traicionado Te va Que es un vaso importante Para desarrollar Dos habilidades La segunda invitada Es Karina Lee Presentadora Del programa Chibi Que promueve El uso De implantes Cibernéticos ¿Cómo te va la vida Guapísima? No me quejo Sigi Gracias por invitar Hola Eh ¿Estás bien? No sé ¿Y tú? Eh Quería ver el detalle Oye Vale Y esta es Mi casa Oye pues Para ser un piso De un muerto De hambre No está nada mal Oye Shower Toy Toy ¿Habrá que probarla ¿No o qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Está curioso No te puede secar Espera ¿Es un espejo electrónico? Dejar de mirar Al sonreír A ver Cuño Mirar con pasmo A ver Oh Oh my god Vale A ver Son todas chorradas Y detallitos Pero ayudan A la inversión Tal ¿Me cago no? Cogemos Claro que sí Un poco de creatina Hostia Lo he dicho de coña Pero es creatina Creatina De verdad Fuck my life Es creatina Tío Vale ¿Qué más hay por aquí? Oh Vestuario Tío F Cogerlo todo Nuevo objeto Recibido Pero siguen el perche Euro Euro Dólares O ni ahí O sea ¿Nos hemos aliado Con Estados Unidos? Vaya Vaya Alijo Un sistema seguro De almacenar equipo Ah Vale Este es un segundo almacén ¿No? Supongo F Abrir Alijo Hostia Tengo yo más inventario Que el elijo Tío Una escopeta Recortada Oh yeah Actualizado el rescate Vodka Agua sintética Sin gas A ver ¿Qué haces si desganamos? Vamos Hostia Nunca me ha gustado Echarme en la cama Sin taparme Tío De verdad Que guay Te levantas Y te hacen un análisis Inmediatamente Jack y Well Vamos a responder Eso creo Eso creo Creo que he pillado algo Cuando me conecté al Viemont De ese corpo No sé Un neurovirus o algo Ya lo sabía yo Tengo que ir donde Vic Que me diga Porque tengo la cabeza Y la tripa revueltas Va Te llevo Ponte un poco de ropa Y te espero ahí abajo Voy a estar junto al coche Vale Vale Y el inventario Está en No lo sabemos Soligartica Tata 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 Voy a disparar Ataque rápido Recargar Reconsumible Bien Acallar Mantener El inventario Está en la O What the heck No, no, tío Pómalo en la G Bueno, en la H Va Me vale Vamos Baja No tengo nada Atuendos Tampoco tengo nada Pantalones A ver Esto es horrible Esto es Joder Que garrulo Pero bueno Supongo me ofrecerá Algo más de blindaje ¿No? Aniquila a tus enemigos Con alta Dosis de quiche Oink Oink O sea, tienen una frase Comprada poco antes Del primer curro Con Jackie No sé si Algunas tendrán Atributos especiales Que me imagino que sí Vale Que esto será Pueda saber Lo típico Torso exterior No como no De blindaje Chaqueta de motor Eso con conflict No te la pongas Si has escuchado El álbum De menos A ver No te la pongas Si no has escuchado El álbum Menos de 50 veces ¿En serio? Hostia Nada Aquí hay que ir Lo más macarra posible Botas Este tiene más Tu abuela Lleva Buenos Iguales Que se note El swag Ok Yo creo que ya La cara 106 de daño Crítico Oh Vale Vamos a ver El matasano Coño tío Aquí te está llamando Todo puto Dios Hola V Soy Regina Jones Si buscas trabajo Por Watson Pégame un toque ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien Con la info Digamos que es lo mío Hasta luego V Eso es discreción Y lo demás tonterías Si no quieres desperdiciar Tu talento Ojo Tenemos reputación Y todo Echa un ojo A los encargos Que te envío Hacen el trabajo Y habrá más Estamos en contacto Cerramos Primero es lo primero Quitarnos la mierda Que llevamos encima Sea lo que sea ¡Abra policía! ¡Oh! ¡Han llamado! Venimos a ayudar ¡Sabemos que están ahí! Digo yo que esa caída Me matará Me cago en la puta ¡Venga ya! Otra cosa no Pero el doblaje es cojonudo Bueno, eso es otra cosa Así mejor Tengo que hablarlo Con mi socio Si yo le llamo Vamos a hacer un guardado Porque el tercer project Bueno, recomienda que Que hagas varias partidas guardadas Por si se te corrompe Y eh, tío Están haciendo pesas aquí ¿Qué dices? Tú no puedes con eso Amiga ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues ven, caballero ¿Quiere volver con su papá? Ahora ronronear Vale Vale Hola Momento para las noticias locales El festival Matsuri de Aratama Está a la vuelta de la esquina Para celebrarlo Las calles de Night City Y se llenarán Y se llenarán de exquisitas Carrozas Dashi De varios pisos El programa del festival También incluirá Actuaciones musicales Por parte de virtuosos De la vida Bueno, aquí parece que te mandan Trabajos al azar El patrocinador del festival Es Arasaka Corporation Y, como novedad principal Incluso Hanago Arasaka Ha anunciado su participación En el desfile de Carrozas Dashi A ver ¿Dónde estoy aquí? Vamos a hablar De lo que pasó ayer Está todo en el informe Sí, lo leí Solo que en ningún lado Menciona que te dije Que te pinchas largadas de allí Sí Nada grave Uh, son policías Excuse me La policía te pagará Por ayudarles a convertir En el crimen En cargo O sea, esto ya es libre Vaya Dios ¿Cómo ha caído esto de French? Aquí está nuestra estrella Te tardaste un rato Ya me rugían las tripas Chétate Déjame acabar esto Y pasamos a ver al señor Dijiste que tenías preparado Una sorpresa Ayer dijiste algo De una sorpresa Lo recuerdo bien O tengo una empanada mental Igual y las dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad De que chance Y conseguí una champita Para nosotros Suéltalo O sea, igual Y no es para tanto Solo que al frente Tienden a un tipo llamado ¿Cómo se llama? Ah, sí Dexter de Sean El mejor puto fixer De Night City El cortiflán Jesús Negro Del Afterlife De edición limitada Recibierto Con 140 kilos Una chingosísima Chapa de oro ¿Qué dices? A ver ¿Y de qué va el trabajo? Por supuesto Buscabitas ¿De dónde está? Ah, esto supongo que estará relacionado Con el origen que tenemos Pensaba que Dex había desaparecido del mapa hace años La cagó con una banda chunga de Pacífica La cosa se puso fea En una guerra de pandillas hace dos años Dex se involucró de alguna manera en esa locura Ya cadáveres por todas partes Para cuando todo llegó Tuvo suerte y se las arregló por empezar desapercibido Hasta que pasó el desmadre Se tomó su tiempo Pero regresó como pinche estrella Es nuestra gran oportunidad Me huele algo a chamusquina Así, un poquito así Ese tío tiene las manos manchadas de sangre, Jack ¿Y tú vas a trabajar con él? Así es el negocio, Goube Todos tienen las manos manchadas de sangre Lo aceptas y sigues adelante Vaya, hace un momento en la bañera O sea, en el apartamento que él Donde estaba la tía hasta la bañera No decía lo mismo ¿Cómo lo has conseguido? La información ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex ¿Tú y yo? Nah Pero Timog, ella nos consiguió esto Nos puso en contacto Ya sabía que el trato estaba cerrado No más almero Por favor, hay que ser honestos Nadie puede resistirse a esto Claro, Jack Lo que tú digas Vale, ¿de qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero... Pues ahora todo depende de ti ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibach y tú lo habéis echado a suertes? Tibach y Dex son viejos conocidos Y yo... Yo soy cosa de pasado Dex dice que tiene que checar Platicar contigo Escucha, Ove Es su trabajo Sus reglas No le eches la culpa Por querer supervisarlo en persona No es tan jodido Como imaginas Neta Bueno Parece que no me queda otra Cuando se trata de Fixers Dex es el rey Eso no quiere decir Que tenga algo En contra del padre O a Caco Pero Dex es otra categoría ¿Me comprendes, Montes? La verdad es que no Pues no La verdad Siempre es lo mismo Pones un pie en territorio nuevo Y el Fixer de la zona Muestra lo grande que la tiene Te sonríe y dice Que estarás nadando En Edith Pero... No eres más que un hombre En su listita negra Una herramienta Que les conseguirá Una tajada jugosa Del jale de mierda En turno Que el cliente pida Bueno Los tragos fluyen Y la risa abunda Pero... No dejan de ser Es pragmático Ay, cabrón Me voy a reventar Te traje el carro Ayer solo dejé a mi brother Para que puliera un poco Las abulladuras del choque Con los buitres Gracias, Jack Si agradece Bueno Puedes llamar a tu vehículo Ese Miguel hizo un trabajo Bien chingón Se siente como si fuera nuevo Eso ya lo veremos Nos vamos o qué Permítame que lo ponga en duda A ver cómo corre esta belleza Vamos Vale Vale Supongo que... Habrá que conducir, ¿no? No hay conductor Si le pongo un tiro aquí mismo ¿Qué pasa? Vale Vale En alguna ocasión Igual que hacía con los GTAs La liaré La liaré Porque este juego se prestan a eso Ya está Pero bueno Será algo... Algo rando Igual tenía que ir a lo de Vic Deja que me vaya Te apagaré ¿Qué vive? Espera Creo que la acabo de liar Mierda Están los controles al revés Me cago en la puta ¿Por qué, tío? Neuro, avanza, ¿no? Avanza Eso está bien ¿Y en conducción? ¿Por qué están mal? Es cierto Están mal Ahora sí Confirmar Sí Al final matas a dos A ver Esta conducción En primera persona Como que es un poco Ortopédica, tío Joder que sí Vamos a cambiar la cámara Ajá Mucho mejor Perdón Perdón, no me he sacado el carrete De la ICB Ríndete No puedes escapar Ahora sí Ya estuvo Sobre su vez Búscame cuando Una cosa Visto que Jackie Pasaba del tema O sea A mí me estaban Disparando a saco Y el tipo Como si no fuese La cosa con él Bien No sé si es que Es un script De la misión Vale, vale No pegaremos Nos tiras ahora Ok Mensaje captado Mata sanos, ¿no? Ajá Órale, carnal Espérate Más espacio Acabo de coberlo Igual tenía que ir A lo de Vic Tengo una cita Como esta No me digas Sí, te digo Es una chamaca Muy dulce Ella sí me tiene Sabes ¡Au! No sé Quizá con el mando La conducción Sea un poquito mejor Pero no Igualmente que basta Creo que tengo El claxon Donde la marcha atrás Eso parece Va, ya arreglaré Ahora sí Ya estuvo Sobre sube Búscame cuando Víctor Así hablamos Sobre lo que nos Planea Bueno Por si viene Algún listo Esto es otra vez ¡Nuestros ojos no os pertenecen! ¡Oh, mejor dicho! ¿Los estás mirando? ¡No! Es que tenía una chumpe Trabajaba ¿Armonización del chakra? ¿De verdad? ¿En el 2077? O sea, esto es La zona donde está un doctor ¡Hostia! Hay unos gatos Que no tienen pelo Que son Para mí son feos de cojones Y creo que este es uno de esos No había visto al gato Y creé que lo acariciar Iba por la tipa esta Francamente No me apetece A ver, matasanos A pesar de ser una práctica común La instalación de Cyberware Sigue siendo Un peligroso procedimiento invasivo Que solo unos especialistas Cualificados Pueden llevar a cabo Los matasanos Los matasanos Hay varios matasanos repartidos Por Knight City Que ofrecen una amplia gama De mejoras de Cyberware Ah, vale A tener en cuenta Vicky Viejo matasanos Me alegro de verte Yo también me alegro de verte V ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito Tuve que conectarme A la neurotoma De una clienta Y creo que he pillado algo ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad A las luces brillantes? Un poco de todo Vale, chaval Voy a apañarte Echando leches Bueno ¿Y cómo va todo? Buscaba alguna mejora Ah Mira, información de este tío Vamos a ver He conocido a un nuevo Fixer Me ha dado curro Se llama Dexter de Son Un pez gordo del Afterlife Veo que vas ascendiendo en la vida ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estás de alerta Eso es todo He oído cosas de Dex No es tan enrollado Como le hace creer A todo el mundo No me termina de convencer La voz del protagonista Pero bueno Poco se puede hacer Por lo que veo ¿Vas a tenerme esperando Todo el día? Eh, eh, tranquilo Necesito equipo nuevo Pero herramientas No juguetes Quiero mejorar la visión Y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas Tengo un trabajo Dexter de Son Voy a jugar en Primera División Necesito tech de calidad Sí, sí Dexter de Son Primera División Lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado 2100 Tengo la pasta, ¿seguro? Me sale sombreado, creo Es que tiene voz de... ¿V? De adolescente fumeta, tío Y no me termina de convencer O sea Quiero decir Eh, el protagonista Se pone que es un matón O algo por el estilo Con cierto prestigio Y tiene voz de... Eh... ¿Tengo la pasta? No, no tengo la pasta Te voy a pagar después del trabajo Corta ya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré Que no me lo puedo tomar en serio La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Sí, sí Lo que tú digas Óptica, Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien Para lo que te espera Eh... No me irás a meter un ojo, ¿verdad? Conéctate Kiroshi Es este de gama alta ¿Hola? ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado Entonces te vendrá de fábula Te doy mi palabra De que te lo pagaré Pero... Se sale del presupuesto Ya se nos ocurrirá algo Ahora Solo me interesa Que vuelvas de una pieza Y con los edis en la mano Vale Veremos qué trabajitos Tenemos que hacer Para el doctor Echa un vistazo Mientras te escaneo A ver qué pasa Aquí dentro Tío, es que el doctor Tiene mucha mejor voz Que el protagonista Pero... Pero... Como de aquí a Lima, macho Y es un secundario Se supone Oh, yeah ¿Nos podemos poner aquí Una mejora? Lo profundo Tiene el tema Objetos disponibles Todo Sistema operativo Tamaño del buffer Dos espacios Te permite realizar Hackeos rápidos En objetivos y dispositivos Mientras escaneas Ojo Vamos Huesos de titania Aumenta la capacidad De cara En un metro por cien Y el cuerpo Cuerpo no Vaya Militech Paraline Sistema nervioso Sistema circulatorio Sí Y monolejo También nervioso Int... Integumentario ¿Qué cojones es esto? ¿Eso existe? Integumentario La primera vez que leo Este palabra Bien Vamos a acabar rápido Sí Porque el ostro Pero no... Marc 1 Como decía Un escáner bastante decente Muestra los datos en la córnea La guinda del pastel Es un alterador De lente externo Integrado Hablando en plata Las cámaras de vigilancia Captarán tu cara Difuminada Recuerda que tu cuerpo Se verá cristalino Esto debería funcionar así También responde A la Tech Hiroshi Estoy listo Dale caña Excelente Vamos allá Pon ese brazo De primera división Aquí El brazo de... Las pajas Eso es ¿Qué de novedades hay En la vida de Víctor Vector? Si te soy sincero No muchas Y casi mejor así Solía vivir en un mundo En que todo era sencillo El pan era pan El vino vino Y el boxeo boxeo ¿Y qué pasó? Un día lo dejé Y no volví a mirar atrás Nunca seré una leyenda En esta ciudad Pero duermo tranquilo Por las noches Eso es Gracias Ahora un poco de anestesia Y empiezo a cortar ¿Qué? ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista Siempre hablando Sin parar Eh, no seas borde No olvides que soy viejo Y me tiembla la mano orgánica Se me podría resbalar Wow, wow, wow Un minuto a dormir, ¿vale? Tío, puede Puede que esas mejoras Sean la hostia Pero yo no sé Si me sorprendería Algo así Quiero decir Cuando te tocan Algo del cuerpo Vale Vamos a probarlo A ver la magia En acción Te conecto Puede que al principio Te sientas incómodo Vista borrosa Bajo contraste Algún fallito Sí, gracias Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca Ya está He visto mejoras Más impactantes Paciencia, chaval Dale tiempo Escanear a personas Escanear a la gente Con tu ciberware óptico Puede brindarte Un montón de información útil Como lo fuerte Que es un enemigo Quien forma parte De tu banda O a qué tipo De arma utiliza Si tienes las habilidades De netrunner Necesarias Tendrás una lista De hackeos rápidos Que puedes usar Con tus enemigos Incluida la policía Incluida la policía Prueba el escáner Tú mismo Víctor Véctor Civil Puede que te lleve unos segundos adaptarte Pero A la primera no suele ser la vencida Con nada La verdad El mejor El escáner acabará Por sincronizarse Con tus procesos De pensamiento Y prever tus intenciones También he inyectado Una puerta trasera Al archivo De la poli Si te encuentras Con un maleante Sabrás que es lo que Ha maleado exactamente Eso está bien O sea Imagino que trabajos De recazar recompensas Y tal Tiene que funcionar De maravilla Ahora saca el arma Podrás ver la munición Que llevas Y una nueva mira ¡Ah! ¿Qué pasa con el virus? Esa es una buena pregunta ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado Mientras te colocaba el implante He hecho un barrido completo De tus circuitos Y me he cargado al bicho Estás limpio Garantizado ¡Qué eficiencia, oye! Gracias, Vic ¡Joder, Víctor! No está nada mal No sé qué decir Di que vas a tomarte esto Y acordarte de la dosis Dos ya Y otras dos dentro de una hora ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave Potencia la neurotransmisión Y atenúa algunos efectos secundarios Hasta que el implante se estabilice Gracias otra vez Eres el mejor Te debo una Adelante, chaval Enséñales de qué pasta estás hecho Y cuando llegues a Primera División No olvides de dónde vienes Coño Es un combate de la voz ¡Sube la guardia, idiota! ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves En los viejos tiempos Ese tullido de malón Ya estaría besando la lona Ahora, hasta en los combates regionales Cualquier púgil Tiene revestimiento de cráneo Absorbe tres cuartas partes De cada golpe Pero, tío Eso es un dopaje a lo bestia, macho ¿En serio? ¿Has metido pasta en esto? No Solo me gusta verlo Es por costumbre Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo Los corpos han aprendido A guardar las distancias Y Arasaka vuelve a contratar Merc solitarios Siempre que lleven Lo último en implantes Me alegro de que Misty Te eche una mano Lleva bien tus lloriqueos Sí Alquilar su tienda Fue la mejor decisión De mi vida ¿Sabes qué? Diría que eres el único En Night City Contento con lo que le ha tocado Cuando llegas a cierta edad Te olvidas de las ilusiones A partir de ahí La vida es más sencilla Esto último Lo he visto Bien Lo de la voz, tío Espero acostumbrarme Porque voy a intentar ver si Si se puede cambiar Pero me parece a mí que no Epa F F Víctor Bien Supongo que ya está esto Así que lo que voy a hacer es Cortar Y bueno Supongo que todo esto Es el inicio todavía Así que hasta que me acostumbre A todo lo que hay Los sitios a los que visitar Comerciantes Bla, 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 bla Hombre Un traje Antirradiación No puedo pegar el saco de boxeo No puedo Hacer nada aquí Esto es zona neutral Certificado Coger Leer Vamos a leer Certificado de participación Es pedido a Víctor Véctor Segundo puesto Clase de peso pesado O sea que este tío Boxeador Yo pensaba que lo que Le había preguntado De lo echabas de menos Era porque era entrenador O algo así Que tiene más sentido Para un médico ¿No? Bueno, médico Lo que sea esto Instalador de implantes Vaya Por un momento me había olvidado Que estaba en ese barrio Fijaos Me puede subir encima del gato Tío Es un rato feo Pero bueno Sigue siendo un gato Cuidado ¿Ah? ¡Cuidado! Perdón ¿Lleva una pistola en la mano? Será de juguete Supongo, ¿no? Vale, bien Voy a cortar aquí Porque me lío con estas cosas Y yo pierdo la noción del tiempo Con mucha facilidad Así que Me corto aquí Y el siguiente trabajo Ya lo reanudaré Bueno Pues de momento No me he encontrado Ningún bug y tal Pero bueno La partida es joven Supongo que más adelante Me encontraré con el pesitar De momento el juego Salvo alguna pequeña caída Fright Va estable La ambientación y tal Me sigue pareciendo Bastante bueno Animaciones y tal Sueño húmedo Wet dream No sé El sueño o el soñador Espera, espera, espera Vaya, vaya Locales de sadomaso Por lo que veo Bondades y fetiches Y cosas de esas raras Eso está bien Consumible Aplica estado de alimentado Que aumenta en un 5% La salud máxima Y en 0,5% Por segundo La regeneración Fuera del combate Disco de vinilo Bueno, por lo dicho Ya seguiré con esto Y nada Luego más Chao Bien Gracias. Gracias.